Este es el Storytime de Andrés Arauz. En este video haremos un breve recuento de los hechos más representativos en la vida de Andrés Arauz. No olvides suscribirte y compartir el video desde nuestras cuentas oficiales, donde nos encuentras como Storytime S.E. Andrés Arauz nació en Quito el 6 de febrero de 1985. En junio de 2002 se graduó de bachiller en la Academia Cotopaxi, una de las instituciones académicas más caras del país. En el 2005 obtiene el título equivalente a licenciado en ciencias, con mención en economía y matemáticas en la Universidad de Michigan. En el 2010 obtiene una maestría en economía en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO. En el 2006 ingresa como especialista de pago en el Banco Central del Ecuador, cargo que ocupa hasta el 8 de mayo del 2020. En el 2007 se convierte en asesor del Ministerio Coordinador de la Política Económica. En el 2011 es director general del Banco Central hasta 2013. En 2015 fue nombrado Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano. En el 2017, de abril a mayo, fue encargado del Ministerio de Cultura. En su corta gestión frente a este ministerio, encargó la organización del Festival de Teatro de Loja con un presupuesto triplicado de solicitación inicial. Ese mismo año y con la llegada de Lenín Moreno, solicita una licencia para continuar sus estudios en México. También funda el Observatorio de la Dolarización. El 18 de agosto de 2020 es elegido como candidato a la presidencia de la República en representación de Unión por la Esperanza UNES y Centro Democrático, movimientos políticos afines al correísmo. El 7 de febrero de 2021, Andrés Arauz pasa a la segunda vuelta en una competencia directa con Guillermo Lazo. El domingo 11 de abril se decidirá si esta historia continúa o concluye aquí. Así que si quieres saber más, no olvides suscribirte a Storytime C para más resúmenes del acontecer nacional. Comparte el video con tu familia y amigos y dale like al video.